Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Amigos, estamos de vuelta. Hoy tenemos algo explosivo. México demostró a Honduras de manera humillante. Y lo peor es que Honduras ni siquiera lo intentó. Los panameños no pueden creerlo. El partido estuvo lleno de sorpresas, polémicas y jugadas que nadie esperaba. Quédense conmigo porque esto se va a poner interesante. Desde el minuto uno, México dejó claro que no solo iba a ganar, iba a destrozar a Honduras. El equipo de Vasco, Aguirre, demostró una superioridad total. Y es que como explicamos que con todo en contra, Honduras no haya sido capaz de meter ni un solo gol. Y los mexicanos le pasaron por encima con una claridad que sorprendió a todos. Y la prensa panameña se quedó con la boca abierta. No podían creer lo que venían. Honduras tuvo una ventaja importante de 2 a 0 en la ida. Y México la borró del mapa ganando 4 a 0. Sin excusas, sin ayudas, sin ningún tipo de polémica. Un aplastante 4 a 0 demuestra lo que todos sabíamos. México es mucho más. Victoria merecida y de buena forma para la selección mexicana que hizo el trabajo. Hizo el trabajo en el Nemesio Estadio de Toluca, señor Miguel Atif. Así es, un Honduras impresentable. No entendimos en ningún momento lo que propuso Rueda en su visita a Toluca. No sé si el escenario se comió Honduras. No sabemos si la propuesta era aguantar lo más que podamos. Pero ya vemos el resultado. No fue posible. Le da vuelta a México a un marcador adverso de 2 a 0 en la ida. Le tiendo 4 goles. Ninguno cuestionable, Forzaya. No hubo zona maletín. No hubo hombres de negro caminando por el Nemesio 10. No se bajaron de la limusina. No se levantó el teléfono rojo. Ganó, gustó y convenció esta selección mexicana ante Honduras que, hay que decirlo, no fue rival. No fue rival, Forzaya. Yo considero que es bueno, es sano, siempre que se gane sin polémica. Creo que a veces hasta los propios mexicanos están cansados de que nunca se valore la forma en la cual ellos consiguen el resultado. Esa parte es positiva. Yo sí tengo que decirle que yo sí tengo una sensación agridulce. Y no porque México no podía ganar o no podía sacar el resultado. Yo considero que mis sensaciones nacen de que, entendiendo de que, a través de ser visitante, entendiendo de que está jugando en una condición atmosférica complicada para el que no está acostumbrado, entendiendo, entendiendo todo eso, en lo personal, yo pensaba de que Honduras iba a aplicar una propuesta, ya sea el contragolpe o algo así. Y quiero decir algo, México fue a buscar el partido desde que pitó. Y prácticamente con mucho toque, de cierta manera le costaba, y hay que decirlo, penetrar. Pero algún día iba a salir. Algún día iba a salir porque México, Honduras, no buscaban ni una alternativa ofensiva o una forma de contrarrestar el balón o que le impedían ese volumen ofensivo. Pero pasa algo, llegó un momento, yo no sé si es por un tema atmosférico y de condiciones, pero llegó un momento donde Honduras adelantó las líneas. Honduras no solo jugó mal, se desmoronaron, ni siquiera intentaron proponer algo ofensivo. La altura, sí, la altura fue un factor, pero eso no es excusa para una selección que tenía todo a su favor, hasta que el rival les pasó por encima. Y aquí viene lo mejor. México no solo ganó, sino que mostró por qué es el gigante de la CONCACAF. Hugo Tregua, Henry Martínez, Edson Álvarez, Romo, todos demostraron que México está a otro nivel. Y los hondureños no pudieron hacer nada. La prensa panameña estaba en shock, viendo cómo el equipo de Aguirre barría en el campo. Un lapso no muy largo, unos cinco minutos prácticamente. Pero en esos cinco minutos, crearon el verdadero terror en México. Honduras se atrevió. Y yo no sé si es un tema otra vez de condiciones físicas. Pero cuando Honduras se atrevió a ir a 0-0, México no tenía cómo contrarrestar eso. Y la jugada terminó en un tiro bastante peligroso que desvió Malagón. Y parecía que Honduras podía hacer algo, pero volvió a la dinámica inicial de Chato del equipo atrás. Otra cosita. Para nadie duda que el bicho Palma es el mejor jugador de Honduras. Lo sacas, por la razón que sea, y meta a un muchacho que se llama Obregón. Que en un pique y se quería tragar todo el aire de México. Porque no aguantó la presión atmosférica de Aguirre en altura. Obregón no le hicieron ningún tipo de medida cuando estaba en el DF. No le midieron la respiración a todos estos jugadores para ver cómo pueden responder a la altura. Yo no puedo creer que Honduras no hizo medición de los jugadores cómo pueden responder en la altura. Sabiendo de que eso sí afecta. Por eso lo llevan a Toluca, que es más alto que el DF. Y luego pasó lo que tenía que pasar. México comenzó a oler la sangre. México comenzó a ver de que poco a poco esa gran muralla que levantó Honduras, se fue desquebrajando, encontrando los espacios. El gol de Henry Martin, solo en el área. Solo en el área, como Pedro por su casa. Como Santa Claus en Navidad. Esto es increíble. Bien por México, que ganó. Vamos a hablar de la altura. La prensa panameña no para de mencionar que la altura afectó a los hondureños. Pero yo les pregunto, amigos, ¿es realmente una excusa válida? Los hondureños sabían que iban a jugar en Toluca, en una altura de más de 2.600 metros. Y ni se prepararon. Esto ya no es fútbol, esto es improvisación. Sin polémica, pero muy mal por Honduras, que con una gran ventaja no supieron administrarla. Felicitar al equipo mexicano. Javier El Vasco Aguirre y su escuadra fueron duramente criticados por la prensa el viernes pasado. Sacan la casta, sacan jerarquía, sacan... Esa garra azteca. Y dan un baile, porque hay que decirlo con eso. Un baile a Honduras. Lo llevaron a Toluca. Pueden decir la altura, todo lo demás. El rival debió prepararse. No hay excusas. De que atmosférica, transatmosférica, oxígeno, hidrógeno, lo que quieran poner. Bueno, debiste prepararte. Ya tú sabías de antelación que ibas a llegar allí. Que ibas a jugar allí. México jugó sus cartas. Muy bien. Por El Vasco Aguirre. Que hace una revolución en el once inicial. Que presentó en Honduras. En San Pedro Sula. Y presentó un equipo totalmente diferente para este encuentro en Toluca. Ante su afición, con la responsabilidad. No solamente de dar vueltas, sino de demostrar que este equipo mexicano. Que va a ser anfitrión de un mundial. Está para otras cosas. Así que bien por El Vasco Aguirre. Bien por México. Bien por sus jugadores. Muchos nombres que salen por encima. Edson Álvarez. Fulham. El señor. Llega con buen partido. Robo. Y por supuesto. La prensa no dejó de comentar sobre la falta de oxígeno en los jugadores hondureños. Algunos ni podían correr. Mientras tanto, los mexicanos ni se inmutaron. ¿Qué diferencia amigos? Una selección para todos. México no solo ganó. Sino que demostró una superioridad inusitada. Honduras quedó en ridículo. Y la prensa panameña no deja de hablar de lo mal que se vieron. México con su gran nivel, su táctica impecable y sus jugadores de calidad. Se llevó la victoria dejando claro que son los auténticos dominadores de la CONCACAF. Así que amigos, ¿qué opinan? ¿México está en su mejor momento? ¿Honduras pudo haber hecho más? Déjame tus comentarios. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para más contenido. Nos vemos en un próximo video.